Interesante, sin duda alguna, ese planteamiento que nos llega desde el sur de Navarra, con esas habilidades al 100%. Ahora les vamos a hablar de otra situación de la inteligencia artificial y de cómo alumnos y alumnas del Instituto Navarro Villoslada precisamente recorren parte de Europa promoviendo proyectos, impulsando, conociendo o adquiriendo más conocimientos relacionados con la inteligencia artificial. Será nuestro siguiente tema. Nuestra primera página educativa la ocupan hoy alumnos y alumnas y profesora del Instituto Navarro Villoslada de Pamplona. La profesora de Filosofía, Merche González, es una de nuestras invitadas. ¿Qué tal, Merche? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Samaya. Un placer tenerte, Merche. Muchas gracias por invitarnos. Y además por esa vocación, ¿no?, por enseñar, mostrarle el mundo a los alumnos y alumnas. Sí, sí, la verdad es que este proyecto está siendo maravilloso. Estamos realizando el mismo con otros institutos de Europa, con un instituto de Calimnos, de Grecia, otro de Viena y otro de Pabulo, Italia. Entonces, consiste en desarrollar conocimiento y aprendizaje sobre la inteligencia emocional, introducirlo en los institutos, realizar pequeños proyectos y ponerlos en común y también hacer unas estancias cortas y otras largas. Por ejemplo, las estancias cortas, todos los alumnos, 10 alumnos de cada país, visitan otro y les ofrecen unas actividades. Entonces, hemos recibido aquí en Pamplona a los tres países con 10 alumnos y sus profesores y profesoras acompañándote. Y hace poco estuvimos también visitando Viena y realizamos allí una serie de actividades. Bueno, qué posibilidades Merche brinda ahora mismo, ¿no?, el sistema educativo siempre con el impulso de la comunidad educativa. Pero no pensarán ustedes que viene solo la profesora, ¿verdad?, la profesora de filosofía Merche González, pues no, viene bien acompañada de alumnos y alumnas como Yosune Sarasa, alumno de primero de bachillerato internacional. ¿Qué tal, Yosune? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Damos la bienvenida a tus colegas también y charlamos entre todos. Simone Santarsiero, que es alumno de Erasmus, italiano, visitante de segundo de bachillerato, ha estudiado aquí en Pamplona durante dos meses. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Bien? ¿Satisfecho en Pamplona y contento también de la experiencia en el instituto? Sí, la gente está tan bonita, estoy muy feliz. Me alegro muchísimo. Alessio Latasa es alumno de cuarto de la ESO. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alessio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, la verdad. Encantado de estar aquí. Gracias, de verdad, por vuestra compañía también. Yosune, cuéntanos cómo surge este proyecto y, de alguna manera, qué habéis ido aprendiendo, qué destrezas habéis ido adquiriendo y, sobre todo, cuáles son los objetivos del mismo. Bueno, a ver, este proyecto surgió ante la necesidad y ante la importancia que está ganando últimamente la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestra vida, desde las redes sociales hasta la medicina, pasando por, básicamente, cualquier tipo de tecnología. Y viendo esta importancia que está tomando, el sistema educativo y los proyectos Erasmus vieron como necesaria la implementación del aprendizaje sobre esta destreza, que es la destreza principalmente de programación de inteligencias artificiales. Entonces, ese es básicamente el objetivo, además de que al ser un proyecto Erasmus, obviamente, el objetivo es fomentar la interculturalidad y aprender cosas sobre otros países y poder relacionarnos con personas de otros lugares. Claro. ¿Y cómo ha sido vuestra estancia en Viena, Alessio? Porque es verdad que uno de los puntos importantes del estudio... En realidad, Josune ha estado en Viena. Josune ha estado en Viena, perdón. Sí, sí. Luego se lo vimos, Alessio. Sí, sí. ¿Cómo ha sido esa estancia allí? ¿Qué habéis aprendido sobre todo? Fue muy bonito, aprendimos mucho sobre la cultura vienesa, con la que compartimos una gran historia, pero, aparte de eso, también tuvimos la oportunidad de aprender mucho sobre inteligencia artificial, sobre todo sobre robótica, lo cual fue muy interesante, ya que contaban con un montón de herramientas con las que no contamos en Pamplona, porque el instituto al que fuimos fue uno de los más grandes de Viena. Qué interesante y qué potente también, ¿no? Ese momento de que converjan los intereses de estudiantes de diferentes lugares de Europa. Alessio, ¿para ti qué supone este proyecto y qué tipo de cuestiones habéis desarrollado? Porque sé que trabajáis con robots, bueno, en fin, vamos a situarnos un poco en la realidad actual y en la que viene. Pues me parece que este proyecto es muy importante, sobre todo para nosotros, alumnos, porque tuvimos la oportunidad de poder trabajar con un robot llamado Now, que se produce en Francia, y, bueno, todo esto fue gracias a la utilización de fondos europeos, y nos sentimos todos, yo creo que todos podemos decir que nos sentimos afortunados por esta oportunidad de poder trabajar con un robot y poder utilizarlo para todas las cosas para las que lo hemos utilizado. Lo hemos utilizado principalmente para el proyecto Erasmus, estuvimos trabajando también con Chatbots, que es otro tipo de inteligencia artificial, y también gracias a este proyecto hemos podido hacer algunos debates sobre si es ético cómo se utilizan las inteligencias artificiales y cómo se encuentran en la situación actual. Claro, y con qué resultados, ¿no? Porque ese debate, además, la profesora de filosofía, seguro que incentiva esas disquisiciones éticas y, bueno, toda la controversia que puede generar, pues, el humano y lo artificial, ¿no? ¿Con qué resultados fundamentalmente en relación con esto, Alexio? Pues, obviamente, llegar a una conclusión que podamos llamar verdadera o cierta es casi imposible, es más percepción individual de cada uno. Y a lo que llegamos fue que cuanto más podamos avanzar con las inteligencias artificiales, menos discriminatorias serán para todo el tipo de gente y que tenemos que seguir invirtiendo en ellas y haciendo proyectos como el proyecto Erasmus, el Brains, en el que participamos, para difundirlo y que alumnos de todo el mundo puedan entenderlos y aprender a utilizarlas. Estupendo. Simone, cuéntanos tú, bueno, de alguna manera, cómo has trabajado la inteligencia artificial en la zona en la que resides y también, bueno, cómo de alguna manera te enriqueces con tu estancia aquí en Navarra. Aquí, en Italia, yo he trabajado en inteligencia artificial de toda la manera, inteligencia artificial lingüística con escritura de poemas, de poesías y también con el desarrollo para máquinas que cuidan en la calle, con coches que cuidan en la calle. Y aquí yo he tenido la oportunidad de aprender muchísimas cosas, de hacer un escambio cultural muy intenso. Aquí he aprendido todo este español, yo antes no conocía nadie de español y aquí toda la gente es muy abierta a discutir, a hablar y entonces es un ambiente muy interesante para aprender. En el colegio, yo he seguido toda la clase de matemática, física, teoría del conocimiento también, pero hemos ido también a algunas clases de brains en el centro de estos proyectos y hemos desarrollado temas técnicos. Hemos hecho un proyecto con el robot NOW que va a ser un profesor de latín y también un chatbot para viajes, pero también el tema es ético. Habíamos leído un libro ético para máquinas, José Nacio La Torre. Y este libro ahora está disponible para todo el grupo Erasmus para desarrollar un poco el problema ético y para tomar también una perspectiva diferente de una persona más experta que nosotros. Claro. Merche, ¿qué tema ético preocupa más? Cuando surge el debate, después de la profundización en lo que es puramente quizá objetivo, inteligencia artificial, vamos un poco a la filosofía, a la parte humanística, ¿y qué se genera? Mira, yo creo que hay dos vertientes. Una es cómo se programan los algoritmos, ellos saben más que yo de todas estas cosas técnicas o tecnológicas. Evitar que tengan sesgos, que sean discriminatorios y por eso ser conscientes de la transparencia de esos algoritmos y también hemos trabajado también la inclusión y hemos desarrollado, bueno, a través del debate si la inteligencia artificial es inclusiva o no lo es, etc. Hemos, sobre todo, hacer que desarrollen cierto pensamiento crítico y ver cómo, sobre todo, la transparencia de cómo funciona la inteligencia artificial para poder intervenir en ella. La gran cuestión es para qué queremos esto y con qué sentido. Y entonces, no es para definir exactamente qué ética deben seguir los robots, sino mancomunar de alguna manera y estar de acuerdo en los valores que deben regir el desarrollo de estas inteligencias. Exacto, bueno, pues muchos puntos de vista para mostrar una discusión rica y enriquecida, sin duda, por el talento joven que hoy tenemos aquí. Josune, para ti, ¿cuál sería el uso perfecto de la inteligencia artificial o qué es lo que te gustaría lograr a través de la inteligencia? Yo, personalmente, estoy muy interesada en la inteligencia artificial aplicada a la medicina personalizada, ya que esto puede crear avances médicos increíbles. Ya se está estudiando mucho, especialmente en la detección de cánceres. El problema es que con todos los problemas éticos que incluyen toda la inteligencia artificial, no se están poniendo en práctica como tal, simplemente se están estudiando a ver cómo funcionan. Pero es el campo por el que mayor interés tengo yo. Claro, ¿y en tu caso? Pues he tenido la suerte de poder participar en un montón de proyectos, aparte del Brains. Por ejemplo, lo hemos utilizado para difundir un poco la palabra, lo hemos utilizado para un proyecto piloto, que es la inteligencia artificial, o sea, la semana de la inteligencia artificial, perdón. Fuimos al Molino a presentar este proyecto, donde hay alumnos con discapacidades. Y yo creo que, como yo suene, el área más importante es la medicina, pero cualquier área que afecte al bienestar de las personas, con el que podamos ayudarlas a evolucionar, como por ejemplo, estuvimos planteándonos alguna manera de introducirlo en un sistema educativo como lo sería el Molino. Para ayudar a este tipo de personas, yo creo que cualquier utilización de este tipo sería... Pues algo revolucionario, ¿no? Y transformador, sin duda. Y brevemente, y en tu caso, ¿cuál es quizá tu mayor punto de fijación en este aspecto? Bueno, habíamos trabajado con chicos autísticos para el aprendimiento y para tomar un mundo más libre y más abierto, con la misma oportunidad para todas las personas. Pero a mí me gusta muchísimo estudiar la parte teórica de la inteligencia artificial para resolver problemas más altos, problemas que son conceptualmente más difíciles. Tomar una superinteligencia para tomar un conocimiento general más amplio. Bueno, pues nos quedamos con esto y además con la cara de sorpresa positiva, ¿no? Nos encanta tener a jóvenes que verdaderamente aportan talento y capacidad de cambio a nuestra sociedad. Y enhorabuena también al Instituto Navarro Villos Lada por hacerlo posible, ¿no? Entre todos. Merche, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Y proponernos esta idea tan bonita. Gracias, Josune. Gracias. Alesi y Simone, enhorabuena, enhorabuena por ese español y ese castellano casi perfecto, ¿eh? Así que gracias, de verdad. Bueno, pues nosotros seguimos, hacemos una mínima pausa y ya verán cómo nos vamos en bici.